Comunicación escrita y fuentes de información. A lo largo de estos módulos comprendiste que la comunicación escrita, a través de las palabras, te permite formar oraciones para compartir conocimientos, ideas o simplemente tu forma de pensar. La información generada se transmite en diferentes tipos de texto impresos y hasta en redes sociales. Ahora bien, es importante mencionar que en ocasiones encontrarás lecturas en las que el autor expresa tu misma forma de pensar y, por ello, decides retomar sus palabras en algún trabajo que te hayan solicitado. Sin embargo, es muy importante que al momento de retomar dichas palabras des crédito al trabajo del autor, es decir, los cites. En este cuarto módulo, Comunicación escrita y fuentes de información, se explican las relaciones intertextuales para redactar argumentos centrales. De la misma manera, se abordan distintas fuentes de información, así como la importancia de reconocer los derechos de autor para su consulta sobre el uso y reproducción de producciones literarias. En el siguiente recurso investigarás que es una fuente de información y redactarás una definición utilizando tus propias palabras de acuerdo con lo que comprendiste. Más adelante, revisarás qué son las relaciones intertextuales entre los textos literarios y conocerás las principales características de la síntesis y el resumen. Bienvenido y bienvenida. Muy bienvenida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.